Queremos contarles a esta hora de la mañana que se ha informado el fallecimiento, la muerte de Guillermo Teller, histórico dirigente del Partido Comunista, presidente de este partido. En la madrugada de este martes se falleció luego de meses con complicaciones de salud. Así fue confirmado a través de este comunicado público emitido por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que en este comunicado informa que la mente informar que esta jornada de día martes 29 de agosto, cerca de las 3 con 27 minutos, el paciente Guillermo Teller del Valle ha fallecido. Acompañan a familiares y amigos en este momento del deceso ocurrió, como ya decíamos, cerca de las 3 de la mañana con 27 minutos y Teller de 79 años fue un histórico dirigente comunista que nació en Santa Bárbara, acá en la región del Bio Bio. Integró el comité central del partido desde 1988, pasando luego a ser secretario general y finalmente asumiendo la presidencia de este partido tras el fallecimiento de Gladys Marín. El político fue diputado por la región metropolitana entre el año 2010 y 2022. Su partido también confirmó la información a través de las distintas redes sociales, describiéndolo como un joven allendista que apoyó con todas sus energías, combatiente y luchador también contra la dictadura. Un estratega para la consolidación de las fuerzas populares de izquierda, estadista y presidente del Partido Comunista. Pasamos también a revisar lo que se ha mencionado también, por supuesto, en nuestro Instagram, donde pueden buscarnos como Canal 9 Bio Bio TV sobre esta información del fallecimiento del histórico dirigente del Partido Comunista que partió esta jornada de día martes 29 de agosto cerca de las 3 de la mañana con 27 minutos, producto de diversas afecciones que lo tenían alejado del mundo político.